Así que van a ver esto. Si quieres seguir adelante. Si quieres seguir adelante. ¿Por el cargador? No, no. ¿Por qué falta otro? ¿Por qué falta otro? ¿Por qué falta otro? ¿Cuándo estoy? ¿El que está mi que estoy? El que quieras me compro. ¿Le demuestra el que queremos? Póngase ahí para ir con la madre. Madre, la tendré ganas de la gana. ¿Qué querían? ¿Qué querían? Así es. Por eso dije. Él cogió la madre. La madre toca. Al ahijado. Nada más que hay una cosa, criaturas. Los parguiños que dan criaturas. Dan bolos y no el ahijado. Están pedones, criaturas. Dicen la leyenda, mis criaturas. No, digo yo. Toca. ¿Dónde está el siglo? ¿La otra venadora, mis criaturas? Está venado. Pues sí, el padre. Amén. Ave María purísima. Ave María purísima. Ave María purísima. Ave Further. En el nombre de mi Padre Santo. Yo, José de Ferencia y Sintora Constantino, de la Iglesia Ferencista, como pastor de este rebaño, yo te bautizo en el nombre de mi Padre Santo y en el nombre de mi hermano San Juan Bautista. Y en estos momentos, y en esta hora, me pones la básica tantito atrás mi criatura, yo te bautizo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad, y te pongo el nombre de como se va a llamar o como se llama San Juan Bautista. Es un santo, el Juan de Santiago, que mi Padre Santo, en este momento se ha bautizado en la Iglesia Ferencista, ante la sociedad y ante mi Padre Santo, y ante todo pueblo católico, y que así sea y así será, venga mi criatura, presteme la toallita, para que salga adelante. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que dijo Margarita y Mónica, ¿por qué la materia anda echando una toalla? Nunca llevamos toalla a los seres, nunca, esta toalla es nueva, fue la materia, dijo, laica Mónica, échame la toalla, dijo, para que, tú sube, mira, para que, la criatura, como dijo la Margarita, todo aquí se ocupa, meramente Padre Santo, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, este sirio bendito, criatura, me bendiga y te proteja, me lo prende mi criatura, porque te doy la vela mi criatura, en la Iglesia no es la primera vez que bautizas criatura, el sacerdote te dice, el parguillo con el sirio, que se arrime al altar y prenda el sirio, ya sabes cómo, a dónde vas, criatura, traes tu vela, esta está bendita, y aquí prende la criatura, que andabas buscando tu encendedor, ese es para prender tu fósforo, mi criatura, esta es la luz de mi Padre Santo, y díganle, Padre Catero, y díganle, esta luz, esta luz, criatura, es la luz espiritual, de mi Padre Santo, esta luz, te la damos, nosotros tus padrinos, en el mundo terrenal, en el mundo terrenal, esta luz, esta luz, hasta que mi Padre Santo, hasta que mi Padre Santo, siga, me apuesta, es la que te abrirá camino, es la que te abrirá camino, para llegar a su diestra, para llegar a su diestra, ahora y siempre, ahora y siempre, así sea, así sea, mete socorro, ven de este lado, mete socorro, de este lado, dice socorro, dime la oración, criatura, que se entrega de adicado, a ver, primero, que ellos digan, compadre, a ver, a ver, díganle, compadre, aquí se entrega de adicado, que de la iglesia salió, con el primer sacramento, con el primer sacramento, con el sacerdote de Dios, su mamá, yo lo recibo en mi mano, con mucho gusto y anhelo, como lo vemos aquí, lo veremos en el cielo, aquí, para que se nos compadres aquí, en la presencia de Dios, y así sea, y así será, son tres veces, compadres, que de la iglesia salió, con el primer sacramento, con el primer sacramento, yo lo recibo en mi mano, con mucho gusto y anhelo, como lo vemos aquí, lo veremos en el cielo, como lo vemos aquí, lo queremos en el cielo, compadre, 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 que de la iglesia salió, con el primer sacramento, el sacerdote de Dios, yo lo recibo en mi mano, con mucho gusto y anhelo, para que, así como lo veamos aquí, nos veremos en el cielo, amén, amén, amén. Padre de Dios, que de esta luz que sea su camino, para que salga adelante, ahorita la recogen, agarren la palita, para que salga adelante, para el grito, y muchas felicidades, pues el día de ayer, Ahora tengo la veladora, le das un abrazo, pero ahorita que voy a que se te haré el mundo. Para que salga la veladora, para que salga la veladora. Reciba a su madrina y le doy muchas gracias, madrina. Gracias por estar aquí. A mi muchacho el abrazo. Ahora falta nos termina con el bolo. Escojiste unos padrinos sin dinero, criatura. No esperaba ver un bautismo en la iglesia, que le hiciste mi criatura. De todo mi criatura. En el mundo terrenal y en el espiritual se vive. Mi Padre Santo, me ayuda ahorita que caiga en todo. Quiero criatura que saque lo humano. Para que se venga a despedir usted a mi tumba. Me alcance a mi gente. Claro que sí. Para que vea mi tumba. Entre. Comadre. 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 Un aplauso para los hospitales. Antes de que se vayan, quieren que encarguen todos. Nos vamos, el barinito saca el mueble, saca los nombres de aquel lado. Todos en el clorico unidos van a mi tumba, creando un recorral y nos despedimos. Para llegar con tranquilidad y felicidad en su destino. De la bendición y la protección de José Firencio, siento la constantina de fractura. Los malditos, me llamo mi mano y los proteja para que salgan a la edad. Además, es muy buenísimo. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias.